¡Suscríbete al canal! Haciendo la instalación oficial de la licenciatura en educación infantil en extensión a la normal, la Inmaculada de Guapi. Hemos puesto semana a semana a dialogar entre sí a la escuela, los maestros, los académicos, los estudiantes y la sociedad en su conjunto, en un escenario ideal que tal vez no se hubiera dado espontáneamente. Se ha abierto un espacio para que hablen de la educación desde lo teórico. Filosofar resulta de la preocupación constante del hombre por entender sus condiciones de existencia en todas las épocas. Esto motiva en las personas la necesidad de pensar en ideas nuevas, alternativas, donde se realce la dignidad del ser humano y se entienda este en diferentes dimensiones, su relación consigo mismo, con su comunidad y desde allí su proyección con la sociedad. En la Universidad Pedagógica Nacional se reflexionó al respecto y por ello ofrece su nueva licenciatura en filosofía. Es importante porque el ser humano siempre se cuestiona sobre lo que no es evidente, ¿sí? Entonces, ¿por qué existo? ¿Quién soy yo? ¿sí? Entonces hay personas que se cuestionan eso pero no tienen como la orientación para resolver esas preguntas. La filosofía nos da las pautas, nos da las bases para responder a eso. Desde el trabajo investigativo. Una colección biológica es una biblioteca de organismos, es una instantánea de la vida. El déficit de colecciones es grande, luego entre más colecciones haya, más posibilidades tendremos en términos de la comprensión y conservación de la biodiversidad. Desde la práctica cotidiana. En general creo que el juego tiene importancia para el ser humano, en tanto el juego es un fenómeno que acuna el placer, que acuna el disfrute, que acuna el goce. Y pues mucho más para los niños en tanto les facilita procesos de aprendizaje, procesos de socialización. Desde la perspectiva étnica y desde el encuentro de culturas, subrayando la importancia de la diversidad de opiniones y evidenciando sus múltiples puntos de vista y formas de sentir. Queremos reconstruir nuestras culturas, queremos reconstruir nuestros pueblos y eso se está haciendo de la mano con los mayores, con nuestros tradicionales, quienes son los que recordando cada una de las prácticas anteriores van haciendo realidad las prácticas actuales. El nombre del programa puede parecer espontáneo y fortuito, pero en él se encuentra la filosofía de esta apuesta audiovisual y la esencia del trabajo que se busca proyectar. Las historias vienen del movimiento de las experiencias con sentido, del registro de las vivencias personales y colectivas de los seres humanos que se convierten en parte de su existencia, de su testimonio de vida y de su legado. El futuro es aquel horizonte al que todos miramos con esperanza, es aquel panorama que divisamos frente a nosotros y hacia el cual queremos avanzar. Cada paso que damos nos ayuda a construir ese futuro y nos acerca a las metas que nos hemos propuesto. Pero al mismo tiempo las historias, las que se narran en el presente, tienen tal valor que se convierten en portadoras de un futuro promisorio por su capacidad de transformar realidades. Es esto lo que ha hecho el programa, encontrar historias que dignifican el presente y que abren la puerta a un futuro más esperanzador. Ya que la universidad vino a nosotros, para nosotros es un orgullo muy grande. ¡Historia con futuro de Guadalupe! Narraciones que van más allá de la teorización y de la mirada institucional convencional, que dejan ver y se alimentan de un contexto geográfico, cultural y social recogido a través de diálogos, imágenes y sonidos. Recuperando historias conmovedoras, dignificantes, por medio de entrevistas que han intentado ir más allá del aspecto institucional, tocando las fibras éticas, estéticas y la emotividad de todos aquellos que han ayudado a construir con su alma el espíritu de la educación colombiana. El programa ha contribuido a la construcción de memoria sobre la pedagogía, la escuela, el maestro, el estudiante y la sociedad. La lectura principalmente en los estudiantes y como tal en los maestros es fundamental porque siempre uno va a tener que adquirir conocimiento. El Fondo Editorial realiza su trabajo con un criterio muy amplio, haciendo propuestas novedosas que permitan tener publicaciones excelentes, tanto en forma como en fondo, accesibles y atractivas para el público lector. Contra la brevedad, Luis Landero. Contra la brevedad convendría recordar que en una guerra, un soldado encontró en la mochila de un cadáver dos libros. A saber, el viaje al centro de la faula de Augusto Monterroso y el conde de Montecristo. Como llevarse los dos le pareció ya rapiña y por no agravar la soledad del muerto, decidió apoderarse solo de uno. La minificción, conocida también como micro relato, es una creación literaria que se caracteriza por la brevedad de su contenido. Las narraciones de corta extensión han sido comunes a lo largo de toda la historia humana. A través de Historias con Futuro no se construye una memoria muerta, de biblioteca olvidada en la que los libros se sumergen en el polvo, sino una memoria viva que utiliza el atractivo y la agilidad del formato audiovisual para convocar a una reflexión profunda sobre la sociedad en que vivimos, que nos conduzca a una exploración personal sobre el papel que podemos jugar en el mejoramiento de las condiciones de vida de muchos de los colombianos. Es un legado invaluable tanto para la Universidad Pedagógica Nacional como para el país sobre las prácticas y las teorías pedagógicas que se han desarrollado en los diversos puntos del territorio nacional. Es un homenaje a aquellos que son capaces de vislumbrar futuros y hacerlos realidad para todos. Gracias por ver el video.